Los samuráis Los samuráis tras la restauración Meiji de 1868 La caída de un estamento poderoso Tras el desplome de la dinastía Tokugawa y la restauración del poder imperial vinieron unos años de conflictos militares y experimentos políticos. Hubo un momento en que el país pareció estar al borde de una guerra civil de grandes dimensiones pues los partidarios del Shogun no estaban dispuestos a renunciar a su poder sin luchar. Fue necesario recurrir a las tropas de los feudos del suroeste sobre todo a los de Choshu y Satsuma para abatirlos a duras penas. Entre tanto, sus líderes políticos como Saigo Takamori o Okubo Toshimishi abordaron la nueva ordenación del Estado y la sociedad junto con los poderosos consejeros del tecno. Este se trasladó a la ciudad de Edo, rebautizada con el nombre de Tokio, la nueva capital imperial. El flamante régimen dio sus primeros pasos por el camino de la improvisación debido a que ningún miembro del consejo de tecno antes mencionado disponía de un programa concreto para la modernización desde arriba que se avecinaba. Este hecho provocó que los responsables ofrecieran con frecuencia una imagen de inseguridad y moderación extremas a la hora de tomar decisiones, por lo que las primeras reformas tuvieron un carácter estrictamente defensivo. Era voluntad expresa del tecno y de sus consejeros que las distintas clases sociales participaran en la remodelación del Estado y la sociedad, pues los intereses de todas y cada una de ellas debía estar representado políticamente de forma conveniente. Se hizo un llamamiento a todo el país para que se abriese de nuevo al mundo. De estas declaraciones se dedujo en un primer momento que la estructura estamental de la sociedad y con ella la posición privilegiada que ocupaban los samuráis no iba a verse violada, lo cual constituyó una conclusión errónea como se verá. En un primer momento los funcionarios samuráis con los daimyo a la cabeza permanecieron en sus cargos. Después, los señores de los territorios que más activamente habían participado en el derrocamiento del shogunato emprendieron un nuevo avance. En 1869 ofrecieron al tecno la devolución de los catástrofes feudales y pusieron así a su disposición los antiguos derechos de propiedad y soberanía. Con la aceptación de esta oferta, la organización estamental del periodo Edo quedó obsoleta de forma automática. A pesar de ello, el nuevo gobierno no optó por abolir o nivelar las fronteras de clase inmediatamente y, en su prudencia, decidió colocar los cimientos que servirían de base a la reforma de la sociedad. Es más que probable que el miedo a una revuelta de las antiguas élites jugara un papel importante a este respecto. En junio de 1869, los daimíos y la nobleza cortesana, Kuge, fueron reunidos en un solo grupo social integrado por menos de 3.000 familias y que vino a constituir la nueva alta nobleza, Kazoku. Este estamento fue colocado en la cima de la nueva sociedad de tres niveles que se formó. Hasta que los feudos fueron transformados en prefecturas modernas en 1871, los daimíos permanecieron en sus puestos como gobernadores. Pero a partir de entonces tuvieron que renunciar a sus cargos. La clase heterogénea de los samuráis fue formalmente abolida, reorganizada y rebautizada. Los miembros de la nobleza guerrera de más alto rango, que disponían de derechos de herencia y soberanía, pasaron a formar la clase de los Shizoku, familias guerreras, en el año 1873. Su número ascendía a un millón y medio aproximadamente de una población total de unos 33 millones. Los soldados de infantería, Asigaru, fueron agregados a la baja nobleza guerrera, Shotsotsuku, de forma transitoria, pero el proceso resultó excesivamente complicado en muchas partes del país, hasta el punto de que se abandonó sólo un año después, en 1872. Una pequeña parte del grupo de samuráis de baja posición que gozaban de cargos hereditarios fue incluida en la clase más alta de los Shizoku. El resto pasó a formar parte del tercer estamento, el del pueblo llano, Heimin, constituido por los campesinos, artesanos y comerciantes. Este nuevo orden social se afianzó en los años siguientes por medio de medidas políticas y económicas de diversa índole, las cuales enfrentaron a la nueva nobleza guerrera a desafíos que hasta entonces nunca vistos. A este respecto, hay que nombrar en primer lugar la capitalización de las rentas en arroz que privó a los samuráis de su principal medio de vida. A esto sigue la implantación del servicio militar obligatorio y, en último lugar, la supresión de los símbolos de soberanía tradicionales. El contraste entre la solidaridad y simpatía para con el estamento samurái, por un lado, y las razones económicas que empujaban a la abolición de sus derechos de propiedad, por otro, se tradujo en una situación de tensión que se hizo manifiesta entre las tropas de los oligarcas Meiji cuando llegó el momento de abordar el tema de la soldada. De nuevo, fueron los daimíos reformistas del suroeste los primeros en implantar una nueva regulación de los sueldos de los samuráis. En Shatsuma, en la isla de Kyushu, se redujeron las pagas hereditarias de forma drástica. En Shoshu, se intentó con empeño compensar la merma de los ingresos permitiendo a los ex-samuráis dedicarse al comercio, a la artesanía o a la agricultura. En otras prefecturas, no fueron ya los antiguos privilegios, sino los méritos y el rendimiento en el trabajo los criterios utilizados para la adjudicación de puestos vacantes. Sin embargo, los antiguos samuráis no salieron mal parados en este lance. Muchos habían recibido una buena formación en los templos y academias y encontraron por ello empleo en las nuevas administraciones. Así, en 1881, los Shishoku representaban sólo un 5,3% de la población total de Japón y ocupaban el 40,7% de los puestos de la administración pública. El gobierno de Tokio contribuyó en gran manera a este esfuerzo integrador. Sometido como estaba a una fuerte presión económica, tras la restauración, el pago de los sueldos a los samuráis corría exclusivamente a su cargo, dado que el lazo que unía a señores y vasallos se había roto más allá de sus aspectos simbólicos con la devolución de los catástrofeudales, la abolición de los derechos de soberanía de los daimíos y la creación de prefecturas. A principio de 1869, los gastos dedicados a los samuráis suponían, como mínimo, más de una cuarta parte de los expendios del Estado. Para crearse el margen de maniobra fiscal necesario para modernizar en forma adecuada el país, el gobierno debía primero librarse de grado o por la fuerza de estas cargas. A pesar de que el gobierno del Tecno planteó propuestas muy severas a tal efecto, existía como un acuerdo en encontrar una solución que dignificara los servicios prestados por la nobleza guerrera a lo largo de la historia y que ofreciera al mismo tiempo unos ingresos seguros a este estamento. Iwakura Tomomi, uno de los arquitectos políticos de la restauración, planteó la posibilidad de sacar provecho a las habilidades propias de los samuráis también en el futuro. Es absolutamente necesario que nos valgamos de los samuráis, pues sólo ellos pueden sacar adelante los asuntos de Estado en estos momentos. Gracias a que ningún otro país posee una casta de hombres tan nobles, Japón dispone de las condiciones y talentos naturales y de la voluntad de avance necesarios para competir con las naciones del oeste en un futuro no demasiado lejano. Iwakura 1927 2548 El gobierno apuntó en esta dirección y emprendió las amortizaciones de las rentas ligadas a los feudos de forma lógica y realista. Se procedió en primer lugar a agravar los sueldos, lo que supuso un ahorro de un 11% para el Estado en 1873. Ese mismo año se dio entrada a la posibilidad de canjear las rentas por préstamos del Estado. Este intercambio de estipendios se hizo obligatorio para todos los miembros del Shishoku solo tres años más tarde. Con ello la base económica del antiguo sistema feudal quedó definitivamente desmantelada. El plan de préstamos que se puso en marcha se concibió como ayuda especial al estamento samurái dado que nuestros guerreros tuvieron que bastarse a sí mismos a partir de entonces. Por el contrario el gobierno procedió sin miramientos contra los que habían sido vasallos directos de los Tokugawa reduciendo sus ingresos de forma drástica desde un 60% en el caso de los rangos más bajos hasta un 90% entre los de alta posición. Muchos samuráis se vieron así en la necesidad de vender sus pertenencias entre ellas sus preciadas espadas. para poder alimentar a sus esposas e hijos. Otros prefirieron renunciar al estatus de Shisoku y al prestigio que esta clase otorgaba y buscar una nueva ocupación en el comercio o en la industria. Gracias a la nueva ley que permitía la libre elección de profesión dictada en diciembre de 1871 los samuráis que optaron por esta opción no encontraron obstáculo alguno que les impidiera llevarla a efecto. En enero de 1872 se dio un segundo paso en la liberación del antiguo estamento soberano con la proclamación del servicio militar obligatorio. El imperio Meiji reaccionó con esta medida a la crítica que desde hacía tiempo se cernía sobre los samuráis y que refería a las costumbres licenciosas que éstos adoptaron durante la época del shogunato. Así el gobierno retomó las tradiciones del periodo Nara y las hizo coincidir con el espíritu de la restauración un hecho que expresó con palabras como éstas. En tiempos antiguos toda la población del país formaba parte del ejército. En caso de guerra el emperador ocupaba el puesto de general reunía en torno así a los varones aptos para el combate y lograba así vencer a sus oponentes. Al principio no existían sujetos que portaban dos espadas a un tiempo como si sucedió más tarde ni que se llamasen a sí mismo Bushi llevasen una vida ociosa y asesinasen a cuantas personas les viniese en gana sin recibir por ello ningún castigo del gobierno Koike God 1994 6 2 Esta valoración hecha por el Estado no representaba una novedad pues algunos daimyo la habían hecho suya ya antes de la restauración bajo los efectos perturbadores de la intervención estadounidense este hecho había conducido a que las tropas de samuráis fueran engrosadas con hombres del pueblo llano el derecho exclusivo de los samuráis a portar armas fue por tanto ignorado con anterioridad al año 1868 la porción de guerreros de caballerías e infantería siguió disminuyendo en las tropas de las distintas prefecturas a consecuencia de lo cual la implantación efectiva del servicio militar obligatorio en enero de 1873 no conllevó cambios trascendentales en la forma de vida y en los fundamentos de la existencia de la mayor parte de los samuráis Koike Good 1994 7 0 Según la nueva ley todos los varones de 20 años de edad estaban obligados a hacer el servicio militar pero existían vías de escape que permitían a los hijos de los comerciantes más ricos y también a muchos samuráis exonerarse de este deber mediante la compra de tal privilegio en particular los ex samuráis se mostraron poco dispuestos a prestar sus servicios junto a personas comunes y corrientes en un ejército popular mal pagado de manera que paradójicamente no puede hablarse de un renacer del antiguo espíritu samurái al referirnos a la institución donde más lógicamente éste debiera haberse producido los llamamientos del gobierno a las nuevas prefecturas para que los samuráis que hasta entonces habían estado al servicio de los daimío y de los vasallos más próximos a éstos fuesen enviados a las plazas militares más cercanas no surtieron ningún efecto tras la abolición de las rentas en arroz y la formación de un ejército popular el tercer y último paso del proceso de supresión del que había sido estamento soberano durante la época feudal consistió en confiscar los símbolos de poder tradicionales las medidas que se llevaron a cabo a tal efecto resultaron especialmente duras para los miembros del shishoku dado que equivalían a una suerte de humillación pública en 1871 se prohibió a los samuráis azotar o matar a personas de otras clases sociales que les faltasen al respeto con ello se consiguió introducir al menos de jure un cierto grado de igualdad social y el estado monopolizó el ejército de la fuerza siguiendo esta misma línea en 1876 tras la abolición de los privilegios que permitían portar una trenza un apellido y determinadas prendas de vestir los ex-samuráis fueron privados del derecho a portar dos espadas último símbolo de su antigua posición de poder para muchos shishoku esto supuso un regreso virtual a la época de hideyoshi de finales del siglo XVI y se propagó el rumor de una segunda caza de espadas en algunas regiones los miembros de la otrora nobleza guerrera se aferraron a los símbolos de su anterior soberanía en un acto de rebeldía en muchos lugares se formaron focos de resistencia que en un principio se manifestaron de forma pacífica por medio de peticiones oficiales y que más tarde desembocaron en una revuelta declarada los levantamientos samuráis 1874 1877 aún tras la victoria de las tropas de los territorios del suroeste sobre los partidarios del shogunato los conflictos de carácter local no desaparecieron del escenario bélico del país a ello contribuyeron varias razones entre las cuales el descontento social y la sensación de inseguridad existencial no fueron las menos importantes tras la desintegración de las tropas ligadas a los han y la introducción del servicio militar obligatorio la mayor parte de los samuráis se vieron sin empleo fijo a no ser que tuviesen la posibilidad de adquirir un cargo en las nuevas administraciones la protesta social se vinculó en la mayoría de los casos a actitudes contrarias a la presencia occidental y opuestas al gobierno aparecieron grupos organizados que llamaron a la rebelión contra las administraciones de las prefecturas como ocurrió por ejemplo en el levantamiento de saga de 1874 otras sublevaciones dejaron ver claramente que fue en particular la pérdida de los símbolos de soberanía tradicionales lo que más había molestado a los samuráis una proclama de los impuren unión del viento divino decía lo siguiente continuaremos caminando por la auténtica senda nacional y no nos doblegaremos ante la afrenta infame con que pretenden arrebatarnos las espadas y cortarnos el pelo Watanabe 1977 94 fue sobre todo el nuevo rumbo trazado por el gobierno de Tokio lo que atrajo las críticas de los ex samuráis entre los años 1871 y 1873 el principal punto de discusión fue la cuestión de Corea en aquella época una delegación de altos dignatarios del gobierno se encontraba de viaje por los Estados Unidos y algunos países europeos durante su ausencia la dirección de los asuntos oficiales recayó entre otros en el brillante estratega militar Saigo Takamori el cual inició una campaña en el gobierno a favor de una guerra abierta contra Corea en su opinión varios miles de samuráis debían ser integrados en ejércitos expedicionarios y luchar por un estado japonés que ganase fuerza también fuera de sus fronteras pero Saigo no pudo imponerse a las fuerzas gubernamentales de carácter moderado sus miembros y consejeros habían tenido ocasión de constatar en sus viajes el atraso de Japón en el terreno militar con respecto a las naciones occidentales y que por lo tanto el país aún no podía permitirse aventuras de ningún tipo en el extranjero desilusionado Saigo volvió con sus seguidores a Kyushu donde construyó por su cuenta academias militares y apoyó la formación de un partido cuyo principal objetivo era castigar a Corea un país que se había negado hasta entonces a mantener relaciones diplomáticas con Japón en 1877 Saigo reunió un ejército de más de 20.000 guerreros con la intención de dirigirse a Tokio para derribar al gobierno pero este levantamiento llamado rebelión de Satsuma fue aplastado en tierras de Kyushu por las tropas gubernamentales mejor formadas y equipadas con armas occidentales con ello se puso fin a la contrarrevolución capitaneada por este caudillo militar Saigo se practicó el seppuku convirtiéndose así a los ojos de sus admiradores en mártir político y en el último héroe de un mundo perdido y añorado no conviene infravalorar la importancia que los levantamientos samuráis revistieron para la historia de Japón hay que decir que no fueron sólo la respuesta general de la clase samurái a su desaparición forzada sino la reacción a un estado de excepción Koike Good 1994 7 los objetivos políticos de los sublevados no eran homogéneos y la reacción política se mezcló con la protesta social en las actuaciones sería erróneo considerar estas revueltas como indicios de posibles ideologías reaccionarias por parte de los Shishoku señalemos a este respecto que sólo un 6% de los antiguos samuráis participó en las distintas sublevaciones y que la mayor parte estaba preparada y dispuesta para aceptar los desafíos de la modernidad la vieja élite en la nueva sociedad la supresión del que fuera estamento soberano durante el feudalismo tuvo lugar sin necesidad de una guerra civil de larga duración a ello contribuyó la circunstancia de que la transformación a que fueron sometidos los samuráis se llevó a cabo en etapas e incluyó medidas de protección y compensación la nueva alta nobleza Kazoku se mudó a Tokio donde el gobierno se encargó de instalarla en confortables residencias para esta nobleza no poseyó ni compró fincas de gran tamaño como demuestra el hecho de que ninguno de sus miembros aparece en los listados de grandes terratenientes en cambio la presencia de la anterior nobleza cortesana y de los antiguos daimíos como inversores en el negocio bancario y en la construcción ferroviaria era más que notable la influencia política de la alta nobleza continuó vigente tras 1868 y en 1890 se creó una cámara alta que otorgó representación a sus intereses social y políticamente este grupo se hizo así más notorio que antes de la restauración lo cual tuvo un doble efecto sobre la opinión pública los miembros del kazoku asumieron una función amortiguadora entre el tenno y el pueblo llano y restaron importancia a la baja nobleza la cual integrada por antiguos samuráis de alto rango ya no ocupaban su anterior posición indiscutida en la cima de la pirámide social el gobierno meiji no dejó solo a los ex-samuráis con sus problemas sociales y financieros huelga decir que no todos los shishoku pudieron encontrar empleo en la administración o en el ejército por otra parte la introducción de la libre elección de profesión aún no había dado los resultados deseados a principios de la década de los 70 por este motivo el gobierno decidió impulsar un programa de ayudas de amplio alcance shishoku yushan que tuvo consecuencias positivas en dos sentidos abrió nuevas posibilidades laborales a los samuráis y contribuyó a la modernización del país el programa tuvo tres ámbitos de aplicación en primer lugar lo ocupó la colonización de las regiones de la periferia un proyecto en el que participaron alrededor de 20.000 samuráis quienes a cambio recibieron los medios financieros necesarios para la explotación de los terrenos se propició sobre todo el arrendamiento de tierras yermas la siguiente colonización llevada a cabo en la isla de Hokkaido revistió una especial importancia en ella intervinieron unas 5.000 familias samuráis que entre los años 1884 y 1889 en Hokkaido el programa social de ayudas funcionó vinculado a consideraciones de tipo estratégico allí se encargó a los Shishoku la construcción de bases militares que sirviesen de defensa al país frente a las intrusiones rusas también les fue encomendada la represión de los aborígenes Ainú en caso de ataque además de lo anterior a los ex-samuráis se les permitió a partir de entonces canjear los empréstitos sobre sus feudos hereditarios por dinero en metálico siempre y cuando se comprometiesen a reinvertirlo en la fundación de una sucursal del Banco Nacional creado en 1872 con esta medida se perseguía sembrar por todo el país de sucursales y estimular con ello el comercio así entre 1876 y 1878 se crearon 148 oficinas del Banco Nacional dirigido por un ex-samurái en 1882 los miembros de su clase eran dueños del 75% de los fondos depositados la tercera aplicación del programa se dirigió a subvencionar inversiones en nuevos productos de la industria los ventajosos créditos ofertados a los Shisoku permitieron que estos tomaran parte activa en la construcción naval en las fábricas de cemento y en la construcción también la vieja tradición de la industria doméstica que había sido tan necesaria en las últimas décadas del periodo Tokugawa para la supervivencia de muchas familias se amplió y profesionalizó en estos años de 1950 en adelante la cuestión de la participación de los samuráis en la creación de una economía industrial y financiera moderna ha dado lugar a una larga serie de discusiones enconadas en opinión de muchos historiadores y economistas la rápida reconstrucción de Japón tras la guerra y el desarrollo posterior que convirtió al país en la segunda economía nacional del mundo tendrían su causa principal en la herencia espiritual y en la intervención efectiva de los samuráis el principal defensor de esta tesis fue Shibusawa Eichi un samurái de modestos orígenes que llevó a su familia a la presidencia del primer banco nacional y a poseer la mayor empresa textil de Osaka en opinión de Shibusawa un rasgo característico de los empresarios samuráis lo constituiría el hecho de que no orientaron sus negocios tanto a la consecución de grandes beneficios como sobre todo al bienestar y prosperidad de la nación japonesa y ello como consecuencia del carácter propio de los samuráis y de las especiales circunstancias políticas que concurrieron en la época de la restauración ya en la década de los 70 del siglo XX el historiador económico Yamamura Koso señaló en varios de sus estudios la problemática inherente a tal interpretación en primer lugar los empresarios samuráis que se comportaron de manera altruista no llegaron lejos en sus negocios sólo los que orientaron sus empresas a la consecución de beneficios tuvieron éxito en segundo lugar puede citarse una larga lista de casos que demuestran que también hubo empresarios procedentes de otras clases sociales e igualmente exitosos como por ejemplo Iwakashi Yataro el fundador de la multinacional Mitsubishi nacido en una familia campesina para terminar y gracias a que la investigación histórica dejó en su tiempo de prestar atención exclusiva a las regiones centrales e incluyó en sus estudios las zonas más apartadas de Japón hoy se sabe a ciencia cierta que no fueron pocos los samuráis que fracasaron en sus negocios el programa de ayudas que se creó para ellos dio por tanto resultados muy diversos en la economía financiera y en la industria de todos modos desde una perspectiva más general si es posible afirmar que la disolución del que fuera el estamento soberano durante el feudalismo y su posterior integración en la sociedad del Japón moderno si supusieron un triunfo político varias razones hablan a favor de este argumento con la institución del rango shishoku se consiguió enlazar de forma intencionada la vieja tradición con las necesidades de la época moderna al tiempo que se aseguró una posición social elevada a los antiguos samuráis al menos en lo referente al rango por otra parte la baja participación de los samuráis en las protestas sociales y políticas también habla a favor de la tesis de que la mayoría se encontraba dispuesta y conforme a enfrentarse a los cambios que se produjeron los programas de ayuda gubernamentales amortiguaron los efectos más duros y fueron bien aceptados y llevados a la práctica además el porcentaje sumamente alto de miembros del Shisoku en la burocracia viene a demostrar tanto la voluntad personal de trabajo como la ideología nacionalista de esta nueva élite sin duda hubo también casos en los que miembros del Shisoku se vieron ante la ruina económica pero el grueso de este estamento pudo mantener o recuperar un nivel de vida alto entre 1860 y 1890 llegó a duplicarse el número de los que participaban en política administración y economía mientras que la importancia de la alta nobleza declinó de forma drástica este cambio se explica por el hecho de que se concedió el estatus de Shisoku a individuos de clase media que habían ocupado cargos de importancia en el curso de la restauración Meiji con el cambio de siglo esta clase social perdió importancia al suprimirse el término Heimin pueblo llano usado para las capas burguesas y campesinas en los registros civiles con ello desapareció un criterio fundamental de separación entre clases además fueron muchas las iniciativas parlamentarias encaminadas a abolir el rango Shisoku aunque ninguna lo consiguió pero esto no evitó que la proporción de miembros de esta élite en la administración descendiera de forma considerable entre 1920 47% y 1936 28% el rango continuó existiendo oficialmente hasta la constitución de posguerra de 1947 diversos estudios sociológicos sobre cambios estructurales de la élite japonesa han evidenciado que en 1969 los antiguos samuráis y miembros del Shisoku aún ocupaban un 21% de los cargos directivos en política economía y administración y Gracias por ver el video.